con la flota bienvenido a este nuevo vídeo para su canal cacería y amigos hoy venimos a la cacería de paloma estamos ahorita que está la temporada de paloma la blanca andan en vuelo y pues venimos a hacer un cale estoy aquí hoy te lo voy a enseñar estoy aquí en la zona de las arenas para la parte de acá atrás rumbo a la playa estamos aquí en un cultivo de cacahuate todas las matitas son cacahuate todo esto todo esto para que vean que no los engaños aquí unas están echando ya no están echando esto un cacahuatito y pues venimos aquí a ver qué tal nos va vamos a estar tirado con la escopeta 12 estoy acá en un como se llama en un descansadero sería bien estamos tirando con la 12 de la steven esta no es semi automática a ver si es de tiro por tiro tiene un sistema de tipos de rojo esto lo tengo que hablar aquí y aquí ya abre el carro bien aquí ya abre el carro y ahí subo es como tipo cerrojo y vamos a estar tirando con estos 6 de mil 350 pies por segundo del 7 y medio 24 gramos pues vamos a ver qué tal nos va flota y a ver si puedo grabar unos buenos vídeos porque aquí lo que estoy notando ayer vine y si pasa una que otra paloma pero aquí ya me van a salir a quemar ropa por estos árboles vean aquí los árboles no me van a dejar ver mucho ya voy a ver cuando ya vengan aquí a ver si les puedo grabar unos buenos tiros sale flota ya no va a haber intro por ahora porque me lo están tumbando por derechos de autor aunque pagué la licencia pero quien sabe flota ahí estamos hay una flota es que no quiero tirar hacia acá porque si hay un basurero y hay gente y hace ya hay una casa está lejos pero no quiero que hacia allá quiero tirar más o menos aquí en esta parte flota pero ahorita ya vi más o menos para dónde pasan me voy a cambiar miren miren flota ya empezaron hijo de la ché y uno más ah vamos muy muy miren flota ahí están otras miren no les pegué flota no les pegué flota no les pegué flota y de flota ahí está me está fallando la escopeta esta flota, ahí está flota ahí cayó vendrá para acá, vendrá para acá si viene para acá, si viene para acá voy por ella flota miren flota te voy a recoger cayeron tres para el guiso te voy a caminar para allá donde tenemos el descanso pues flota ya nos vamos vean, nomás cayeron tres si, tuve por también tiré ocho tiros fallé cinco pero les puedo decir algo me falló mucho la escopeta dice, ah sí ahora voy a echar la culpa pero de verdad, miren miren, todos estos me los picó vean y no los tronó fueron nueve nueve por tres bichos cada bicho como a treinta pesos pero venimos por diversión flota vean, muy bonitas palomas, arita blanca sale flota ahorita les voy a echar el guisón saludos que onda flota ya aquí venimos en la segunda parte de este video ya estamos en casa y mira, acércate aquí ya tenemos aquí en corte mariposa jaja, tan mal las palomitas las tenemos con pimienta sal un poquito de paprika y le vamos a echar manteca de cerdo y vamos a hacer una vean que cuantas mollejas vamos a hacer unas brochetas de mollejas a ver ahorita que tal ahorita voy a prender el asador y lo vamos a poner saludos flota miren aquí tengo un poquito de manteca aquí cosechamos plátano aquí tengo un poquito de manteca que eso va a hacer para que queden blanditas el chiste de la manteca es porque estos animales como ustedes saben no tienen grasa corporal igual que los conejos igual que los venados y nosotros ocupamos la manteca para que se ablanden ahorita lo vamos a poner ya les tengo aquí el punto ya ahorita le seguimos flotar flota pues aquí vamos a ponerla miren así abiertita y palo y otra y otra y otra y otra y se van todas de una vez ahorita les enseñamos como van quedando flota ya llegó el perdido miren flota estoy preparando la botana vean aquí esta es la última que le estoy poniendo vean esta para puro conocedor una botana de lujo una brocheta de pura como se llama de pura molleja de paloma de paloma ahí en el video salieron tres que tumbamos pero la otra ya la habíamos agarrado antes vean que chulado ahorita la vamos a poner vamos a ponerla de una vez para que vean como va esto vean ya como van mira va chillando el disco el salón de mamá el salón de mamá para que chillen y así flota vamos a hacer otro poquillo miren miren antes de darle la vuelta vamos a echarle otra embarrada esta embarrada les digo es como para que vaya un asado frito para que agarre consistencia que se doren tantito más por paso ya huele ya se siente el olor flota flota pues ya van a salir las primeras vean esta ya vean que el colorcito ya tienen doradito bonito bonito vean la pechuga por adentro está bien cocidita vean ese colorcito doradito una dos dos para afuera ahora vamos a dejar tantito nomás esta vean tres cuatro cinco seis como ves esta amigo? que olores como ves esta? esta ya está también ya está ya está también ya está tan bien el otro viene del otro lado ahorita les vamos a enseñar que tal está esto flota para que vean ya se hambrita aquí vámonos parejo y vean como queda este platillaje vean que brillar que bárbaro sale flota vamos a esperar el saludo flota pues ya salió esto ahí vas a salir en cámara vean arrímate hasta acá papá vean ya como está esto les voy a enseñar me voy a acercar más vean vean ¿tienes sangre o no? no no está bien cocidita mhm miren 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 ¿están buenas o no? mira mhm mhm espérate este niño está acá todo nervioso hijo de mira 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 lo teníamos amarrado voy a ver la quesa a ver vean 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 esto es el lugo vean la pechuga pura carne aquel también un chicken mhm taja también saladas no 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 saladas no saladas no saladas la encimita para que la adentro pues no le entró luego bien vean la pierna vean que pierna era jugosa jugosa aquí despega la pierna era que broma bien hierbo hierbo lo pido vean nomás está bueno churria está bueno muslo rabadilla lo van aquí me tocó una posta bueno pues así queda esto flota una posta y vean esta a ver esta van a parecer el chicle vean esto como queda durito vean que cocimiento vean que tal está vamos a ver lo mismo está otra otra botana una brocheta no tienes aquí la la de la espada pues flota le recomendamos así que se echen sus palomitas asadas ya después le vamos a sacar otro guiso otro guiso a punto y aparte sale flota saludos a todos y lo dejamos con esta chulada de palomas asaditas al carbón se lo lavan chulada 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 Gracias.